Ahora veamos cómo funciona y cómo convierte 10 dólares en 80 mil. ¿Ves? Deme un segundo. Presta atención porque viene el plato fuerte de la presentación. No se distraiga. Tome apunte. Y saque sus números. Haga su matemática. Para que vea que la matemática no falla. Estos son los tableros de prosperidad y abundancia. En leyenda. Donde usted inicia en el tablero de arco iris. Donde usted va a enviar el regalo de 10 dólares. Primera regla. Enviar su regalo de corazón. Segunda regla. Invitar a dos personas que hagan lo mismo. Estas dos personas que usted invita. Van a enviar su regalo también. Y van a poder recibir. Van a invitar a dos personas. Esas dos personas que ellos invitan. O sea. Sus dos invitados son sus hijos. O nietos. O sus hijos. O su primer nivel. Como le quiera decir. Y los invitados de ellos. Los dos. De cada uno. Que son cuatro. En total. Son sus nietos. O son su segundo nivel. De allí salen los 40 dólares de regalo. 10 por 4. 40. Sencillo. ¿Verdad? Ya. Usted recupera. Sus 10 dólares que sacó del bolsillo. Tiene ahora los 20 dólares. Para pasar y avanzar al siguiente tablero. Y tiene los 10 dólares. Para hacer su reciclaje. ¿En qué tiempo puede lograr eso? Si usted. Hoy. Habla con sus amigos. Y ellos deciden entrar. Y ya. De aquí a las 7 de la noche. Usted completó. Las 6 personas. Los dos invitados suyos. Y sus invitados trajeron sus dos. Ya usted recupera. Sus 10 dólares. Y deja trabajando. Los 30 dólares. Para que se siga multiplicando. Dígame. Si no es sencillo. Solo. Con 10 dólares. Ahora. Pasamos al tablero de papel. Donde usted va a regalar 20. Y va a recibir 160. Ahora. En este tablero. Y en todos los otros tableros. Hasta llegar al tablero de diamante. Usted siempre va a recibir 8 regalos. Del mismo valor que usted envía. Ahora. ¿De dónde salen los 8 regalos? Bien. Presta atención. Usted trajo. Dos invitados. Esos dos invitados trajeron dos. Cada uno. Usted recibió sus 40. Esos cuatro invitados. De sus invitados. También van a querer recibir su regalo. ¿Qué van a hacer? Traer a dos personas. 4 por 2. 8. Son 8 personas. Vienen siendo sus bisnietos. O su tercera línea. Ellos son los que van a enviar el regalo. En el tablero de papel. Cuando hayan pasado del tablero de alcohíris. Y ve. Si multiplicamos 8 por 20. ¿Cuánto es? 160. La matemática no falla. Sencillo. Clarito. Transparente. No hay trampa. No hay nada. Simplemente es cumplir. Las reglas del juego. Ahora. Usted toma 100 dólares. Para avanzar al siguiente tablero. Que es el tablero bronce. Y recicla 20 dólares. Aquí le van a quedar en mando. ¿Cuánto? 40 dólares. Ya. Ese dinero. Usted sí lo puede. Disponer. Para pagar la luz. El agua. Lo que usted quiera pagar. Al igual que los 10 dólares. Que le quedan. O si usted lo quiere agarrar. Para abrir una cuenta nueva. Es decisión suya. Para ayudar a alguien. Es decisión suya. Pero. Tiene que ser. Disciplinado. Con los regalos. Que va a utilizar. Para avanzar. A los siguientes tableros. En el tablero bronce. Envía 100 de regalo. ¿Y cuánto recibe? 8 regalos del mismo valor. Serían 800. Avanza. Con 400 dólares. Al siguiente tablero. Y hace su reciclaje de 100. Aquí le quedan en mano. 100. 300 dólares. Ahí. Le digo. Ya. Esos 300 dólares. Pueden. Utilizarlo. Para pagar. No sé. La hipoteca. De la casa. El préstamo. No lo sé. Pero. Ya. Ahí sí. Ya. Corresponde. Puede. Tomar. Este restante. Para. Alguna necesidad. Que tenga. Pero. Se ha disciplinado. Con los regalos. Que necesita usar. Para avanzar. Al siguiente tablero. En el tablero de plata. Regalas 400. Y recibes 3200. Avanza. Con 1600 dólares. Y. Recibe. Perdón. Reciclas 400 dólares. Ahora. La pregunta. Que se puede estar haciendo ahí. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Lo puedo lograr. Usted decide. Porque. Mientras más rápido. Usted invite personas. Más rápido. Usted puede avanzar. Pero le puedo decir. Leyenda. Tiene ya. Casi. 9 meses. Ya. En 9 meses. Que tenemos de estar. Desarrollando. Leyenda. Yo tengo 5 meses. Ya tenemos. Personas. En el tablero dorado. Recibiendo regalos. De 1600 dólares. Es más. Por ahí. Pasé. Un video. Del testimonio. De nuestro. Amigo. De Brasil. De habla portuguesa. Que solo tienen. Dos semanas. Y hay personas. Que ya han recibido. Más de 1000 dólares. En regalos. Porque. Están trabajando. En equipo. Porque están siguiendo. Las reglas del juego. Ve. En este tablero dorado. Usted va a recibir. 12.800 dólares. Avanza. Con 6.400. Y recicla. 1.600 dólares. En el tablero platino. Envía. 6.400. Y recibe. 51.200 dólares. De verdad. De verdad. Que eso puede. Mejorar la economía. De cualquier persona. En cualquier país. En el mundo. Y toma. 10.000 dólares. De esos. 51.200. Para pasar al tablero. Diamante. Y recicla. 6.400. Y en el tablero diamante. Usted envía. 10.000. Para recibir. 80.000. No hay más avance. Pero usted puede. Reciclar. Cuantas veces quiera. Cada tablero. Repetirlo. Cuantas veces quiera. Ya yo llevo. El tablero de arco iris. Repetido. Creo que son. 8. 9 veces. 9 veces. 9 veces ya. Esto es real. Usted decide. Cuanto quiere llegar a recibir. Veamos. La distribución de los regalos. Mire. Esta maravilla. La matemática no falla. Usted solo saca. 10 dólares. De su bolsillo. Y conforme va. Avanzando. En cada tablero. Y recibiendo su regalo. Usted va haciendo. Su envío. Al siguiente tablero. Y hace su reciclaje. En total. Habiendo. Completado. Los 7 regalos. Usted estaría enviando. 18.530 dólares. Y recibiría. En regalo. 148.200 dólares. Hace sus avances. Que serían. 18.500. Y. Sus. Reciclajes. En total. Serían. 18.530 dólares. Que volver. A cumplir. Con. El envío. De su regalo. En cada tablero. Nuevamente. El beneficio. Total. Recibido. Habiendo. Enviado. Y recibido. Los regalos. En los 7 tableros. Es de. 111. 150 dólares. Más de 80.000 dólares. ¿Ves? Y eso. Poniéndolo. Que repite. Un. El tablero. Una vez. Cada uno. Imagínese. 111. 150 dólares. Valdrá el esfuerzo. Voy a hacer la pregunta. No me la responda. Si usted está aquí. Por primera vez. Sacaría. Los 10 dólares. De su bolsillo. Para entrar en leyenda. Hoy mismo. No. Entonces. Si usted. La respuesta fue. Si. Vaya. Y contacta a la persona. Que lo invitó. Y dígale. Entro en leyenda. No. Entender todo. Pero. Ya. Vi que si. Mi dinero. Puede trabajar para mí. Y quiero que el dinero. Mi dinero. Trabaje para mí. Mire. Y ahí está viendo. Que están. Llegando regalos. Mientras estamos dando la presentación. A cada minuto. A cada instante. Hay personas recibiendo regalos en leyenda. Has podido ver. La manera. Sencilla. Práctica. Y accesible. Para hacer que el dinero. Trabaje para ti. Y todo esto. Lo puede lograr. Con solo 10 dólares. Con pequeñas acciones. Puede lograr lo imposible. Ahora veamos. Cómo trabaja el algoritmo. Cómo es que yo recibo. Mis 40 regalos. A ver. Explíqueme bien. Usted entra. Todos entramos en la posición de donante. Cuando entramos a leyenda. Y enviamos el regalo. A una persona. Que está en la posición de leyenda. Que previamente. Esa persona. Tuvo que haber invitado a sus dos. Al guía uno. Y al guía dos. Para que aparecieran los donantes. Cuando usted envía su regalo. Entonces. Usted invita a sus dos. Usted también ya. Cumple el requisito. De poder llegar. Al tablero de leyenda. A la posición de leyenda. Y así. Sus guías. Empiezan a invitar. Y viene. El primer donante. Del guía uno. Y envía su regalo. El segundo donante. Envía su regalo. Ya ahí. ¿Qué pasa? Ya usted. Toma estos 20 dólares. Para pasar al segundo tablero. Que es el tablero de papel. Cumpliendo. La tercera regla del juego. Ya envió su regalo. Ya compartió con dos amigos. Unió en leyenda. Y empieza a recibir su regalo. Y ahora. Toma los 20 dólares. Primero que recibió el regalo. Para pasar. Al tablero de papel. Y sigue recibiendo. Los regalos. De los otros donantes. Toma ahora. Los 10 dólares. Para hacer su reciclaje. Y le quedan. En mano. Ya los 10 dólares. Que usted sacó. De su bolsillo. ¿En qué tiempo le puede pasar eso? Usted decide. Mientras más rápido. Habla la persona. Más rápido. Usted va a recibir. Sus 40 dólares de regalo. Y recupera. Sus 10 dólares. ¿Quién no va a querer. Poner su dinero a trabajar? Con esta sencilla manera. Usted puede poner un negocio. Un emprendimiento. Cualquier negocio. Y con 10 dólares. Está difícil. Que usted pueda iniciar. Un proyecto. Y aparte. Tiene que trabajar. Más de 8 horas. Estar ahí pendiente. Trabajar. Comprar. Lo que es. La material. El insumo. Pongamos que ponga. Un negocio. Venta de hot dogs. Y no digo. Que sea malo. Sino que. Imagínese. Usted aquí. Tiene la oportunidad. Con 10 dólares. De emprender. Y de poder. Capitalizarse. De manera legal. Y transparente. Ahora pasa. Al tablero de papel. Y veamos. Que ocurre. En este tablero. Como. Trabaja el algoritmo. Con 20 dólares. Va a recibir 160. Igual. Aquí va a haber. Una persona en leyenda. Dos guías. Cuatro constructores. Y ocho donantes. Como puede ver. Aquí. Ya son. Ocho. Ocho personas. Las que le van a regalar. A la persona. Que está en leyenda. Como van llegando. A las posiciones. Conforme van a avanzar. Y recibiendo su regalo. En el tablero arco iris. Cuando la persona. Reciben su regalo. En el tablero arco iris. Recibe. El guía. Pasa acá. Leyenda. Y él. Él va a enviar el regalo. A la leyenda. Que le corresponde. Luego los constructores. Igual. Van a pasar. El regalo. A la leyenda. Que le corresponde. Ni el guía. Ni el guía. Ni los constructores. Envían el regalo. A la leyenda aquí. Sino que ellos. Envían el regalo. A otra persona. Que está en la posición. De leyenda. Donde ellos. Eran los donantes. Ahora. Cuando llegan los donantes. Aquí. Ya. Entonces. Si empiezan a enviar el regalo. A la leyenda aquí. Por eso. Que usted recibe. Entonces. El regalo. De quien. De sus. Bisnietos. No. De los que usted invitó. Sino de los bisnietos. Y empiezan. A llegar los regalos. De la tercera línea. Que forma parte. De su estructura. Completando. Los cinco regalos. Regalos. Ya usted tiene los cien dólares. Para que. Para su avance. Hace su avance. Al tablero bronce. Donde envía cien. Y va a recibir ochocientos. Y aquí. Sigue recibiendo. Sus otros tres regalos. Ahora. Hace su reciclaje de veinte. Y le quedan cuarenta dólares. En mano. Sencillo. Usted decide. Ven. Avanza con cien. Recicla veinte. Y deja que su dinero. Siga trabajando para usted. Y se repite la misma dinámica. En el tablero de bronce. En el tablero de papel. El mismo linaje. Le va siguiendo. El orden. Puede variar. Puede cambiar. Sí. Porque como decimos. Aquí usted entra voluntariamente. Pero si usted es disciplinado. Y cumple la regla del juego. Usted va a poder tener los resultados. En el menor tiempo posible. Mientras más rápido. Invite personas. Más rápido va a avanzar.